Tu fragancia de mujer Tu amor alguna vez, dulce mujer, dulce mujer Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré una flor robada Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol Serás mi enamorada, te lo dice el corazón Para Dayana y Mabel, mis pequeños amores Si te atreves a probar, no te arrepentirás Mi sentimiento es puro y de verdad En la luna brillarás, y un grillo cantará Ya lo verás, ya lo verás Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré una flor robada Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol Serás mi enamorada, te lo dice el corazón Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol Serás mi enamorada, serás mi enamorada, te lo dice el corazón Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré una flor robada Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré una flor robada Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré una flor robada Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada